Hace tiempo que sueño no me llaman, y solo sé que se llama no me llaman. Hoy estaré encantada de explicarte quién fue Nino Bravo y por qué es considerado un artista extraordinario. Nino Bravo, cuyo verdadero nombre era Luis Manuel Ferri Llopis, él nació en Valencia, en España, en agosto de 1944 y falleció trágicamente en un accidente de tráfico en el año de 1973 a la edad de 28 años. Nino Bravo, ¿cuáles son las dificultades normales con que se encuentra un cantante para llegar a ser figura? Bueno, yo creo que dificultades hay pocas. Lo que hay es mucho trabajo. Es mucho trabajo que se va aportando poco a poco a nuestra carrera hasta que al fin se consigue algo positivo. Nino, vamos a aprender esta noche a que te conozcan un poco más en toda España, en el aspecto humano, en los precedentes artísticos, en ese llegar de repente a la cumbre desde la falda del cerro, prácticamente. Me gustaría saber si hay precedentes artísticos en tu familia, musicales concretamente. Bueno, musicales, aunque muy lejanos, sí que hay. No artísticamente populares, pero sí que fueron artistas. Mi bisabuela fue cantante de ópera y a pesar de la familia que no quería, porque esto de cantantes en aquella época no era serio, pero ella tenía verdadera vocación y al final se salió con la suya. Y mi abuelo, que ya es más cercano, fue director de los coros de la oración valenciana. La muerte de Nino Bravo conmocionó a toda España y no solamente a toda España, sino a diferentes países en donde lo conocían. Ellos iban a irse en avión, pero después tomaron la decisión de irse en el carro de Nino Bravo. Así que habían tres acompañantes más con él en un viaje de camino a Madrid, a la capital, para grabar su disco Humo. Y bueno, y también tratar de, él estaba tratando en el carro de cambiar un cassette y mirar a quién le hablaba. Entonces se giró para contestar a una pregunta de uno de los pasajeros de atrás y en ese momento Nino Bravo perdió el control del auto y comenzó a dar un volantazo del BMW en una curva con vueltas de campana. Así que el cantante Nino Bravo habría cumplido actualmente 78 años, pero murió en el accidente automovilístico a la edad de 28 años, el 16 de abril de 1973. Él era de Valencia. Bueno, ha pasado casi ya medio siglo y es imposible de olvidarlo, ya que ha dejado en este mundo, en realidad, un puñado de canciones como Noelia, Un beso y una flor, Libre, bueno, que hasta ahora se siguen escuchando. Y él se había casado el 20 de abril de 1971 y su esposa se llamó María Amparo, tuvo dos hijas, Amparo y Eva. Cuando él todavía estaba vivo, su esposa tenía, o sea, tenían ellos una hija de un año y dos meses y ella estaba, tenía un bebé en camino. Así que bueno, como sabemos, la última nació unos pocos meses después de la trágica muerte. Bueno, ambas se criaron con la ausencia de su padre, pero saben que lo tienen presente en muchos aspectos de su vida. Bueno, quiero decirte que a pesar de su corta edad, dejó un legado musical que sigue siendo muy valorado y apreciado en la actualidad. Mucha gente conoce a Nino Bravo. Así que él fue un cantante de música romántica y pop que comenzó su carrera en la década de 1960. Así que a lo largo de su carrera, grabó numerosos éxitos que se convirtieron en clásicos. América, América, Te quiero, Te quiero. Bueno, muchas, ¿no? Una de las características más destacadas de Nino Bravo era su voz, que caracterizaba por ser potente, cálida y emotiva. Además, era un intérprete carismático y con una gran presencia en el escenario, lo que lo convirtió en uno de los artistas más populares de su época. Pero no solamente fue un intérprete, también fue un excelente compositor. Él escribió algunas de sus canciones más conocidas y también colaboró con otros músicos en la composición de canciones para otros artistas. Así que, bueno, quiero decirte que Nino Bravo fue un artista extraordinario que dejó un legado musical inolvidable en la historia de la música española. Bueno, quiero contarte algunas anécdotas interesantes sobre la vida de Nino Bravo. Para que más o menos tengamos una idea de su personalidad y de su carisma. Por ejemplo, se cuenta que cuando Nino Bravo comenzó su carrera musical, él actuaba en bares y también en locales pequeños de Valencia para ganarse la vida. En una ocasión, en un bar donde se presentaba, el público le pidió que cantara una canción que él no conocía. Pero, sin embargo, en vez de negarse a cantarla, él improvisó la letra y la melodía y también dejando sorprendido al público que lo ovacionó al terminar. Otra anécdota cuenta que durante un concierto en Madrid, Nino Bravo se encontraba interpretando una canción cuando el micrófono dejó de funcionar. Pero, sin embargo, en lugar de detenerse, de no cantar, Nino Bravo continuó cantando a capela y logró mantener al público cautivado hasta que se solucionó el problema técnico. También se dice que Nino Bravo era muy humilde y también era cercano a su público. Por ejemplo, en una ocasión, un fan le pidió un autógrafo mientras se encontraba en el aeropuerto. Pero este fan no tenía ni papel ni lápiz, entonces Nino Bravo le pidió prestada la tarjeta de embarque, imagínense, y con un lápiz de labios que le pidió prestada a una mujer que estaba cerca, le firmó un autógrafo al fan en la tarjeta. Así que estas anécdotas son solo algunas muestras de carisma, talento y humildad que caracterizaba a Nino Bravo. Así que, sin duda, son muestras de por qué este artista sigue siendo recordado y valorado en la música española hasta el día de hoy. Así que, si este video te ha gustado, me gustaría que comentes para poder seguir haciendo más videos como estos sobre la vida de artistas, para poder recordar y conocer un poquito más acerca de cómo fueron estos artistas. Así que, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Silencio, yo grito, Noel! 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 Gracias por ver el video.